Cha-cha, mueve la cadera. Cha-cha-cha, mueve la cadera. Cha-cha, mueve la cadera. Cha-cha-cha. Ah, 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 ah. ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! Y mueve la cadera. ¡Mueve la cadera! ¡Cha, cha, cha! Mueve la cadera. Mueve la cadera. ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Ay, Dios mío! ¡Espectacular! Pero no trae shorts y era boxeo. No trae shorts y era boxeo. ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! Mueve la cadera, mueve la cadera. Mueve la cadera Mueve la cadera ¡Ay, Dios mío! ¡Espectacular! ¡Pero no trae shorts! ¡Si es un short! No, no, no